Mi querida Dore, felicidades de su zapato super. Por cierto, están escribiendo ahí de Mérida a la familia Rosado Rosales. Un fuerte abrazo, Rosado Rodríguez, no estoy equivocando. Un fuerte abrazo también en junio y julio. Y por cierto, de los signos de Virgo y Libra, que por cierto también Martita es Virgo. Y aquí mi querida Olga y Pau, mañana cumpleaños de Coco Salgado. Sus 37 primaveras, está joven, joven, no tiene muchos años, ya lo dije, pero bueno. Atención, porque Virgo tiene la oportunidad que tiene a Mercurio en Libra entrando a Leo. Y tienen un trabajo de maravilla relacionado con las especulaciones. Piense bien, Libra es asociaciones, uniones, diplomacia, acercamiento, parejas. Y escucharon bien, todos los Virgo van a estar seducidos por nuevas parejas. Y lástima por ustedes, pero van a tener que hacer una diferenciación entre lo que es el placer, la labor y las emociones. Y aunque estén casados algunos Virgo, van a ser seducidos y tentados por ciertas relaciones.